¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero deportivo de Primicia en Línea. Quien les habla, Josman López, y les llevaré los titulares que podrán encontrar en nuestra edición impresa de este lunes 4 de noviembre de 2013. Comenzamos con las informaciones. Los Juegos Interempresas siguen su camino y este domingo se desarrolló una larga jornada de actividades deportivas alrededor de todo el municipio de Caroní. En las instalaciones del Parque Cachamay se llevó a cabo la primera edición de Camina por tu Cerebro, en la que hubo alrededor de 100 participantes quienes recorrieron todo el complejo recreacional de punta a punta. El piloto venezolano de la escudería Williams, Pastor Maldonado, culminó en el décimo primer lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, correspondiente a la válida 17 del Campeonato Mundial de Automovilismo de la Fórmula 1 y que conquistó el alemán Sebastián Betel. La delegación venezolana continuó sumando preseas a su cosecha en los cuartos Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Armenia, Colombia. Patinaje, karate y judo aportaron las medallas en la segunda jornada de la cita. Osvaldo Vizcarrondo jugó completo y Fernando Aristigueta desde el minuto 81 en el empate de Nantes 1x1 con Montpellier en la liga francesa. En Portugal, Mario Rondón estuvo 82 minutos en el pacto nacional sin goles con Olanessen. Minero se enfrenta a Zamora Embarinas a las 6 de la tarde en un duelo directo del torneo Apertura para mantenerse en las primeras posiciones y luego enfrentar al líder deportivo Anzuategui en casa. Gigante de San Francisco abrió la puerta para que se marche el zurdo barricito de rechazar una opción de extensión de contrato para la próxima temporada por 18 millones de dólares y preferir, en vez de ello, desembolsar 7 millones de dólares de recesión. Esto ha sido todo por los momentos. Les invito a visitar nuestra página web www.primicia.com.be y nuestras redes sociales por el Twitter, arroba Diario Primicia, y por el Facebook, Diario Primicia, para que te enteres primero y mejor. Les hablo Josman López y nos vemos hasta una próxima emisión. ¡Gracias!